Llegué a tener tanta fuerza que cuando corría los muebles, salían volando. El problema empezó básicamente lavando los platos. Cuantos más platos lavaba, más músculos sacaba. Yo me sentí una bestia. No quedó un hueso. Terrible. Era una fuerza incontrolable. Y la solución fue cambiar de detergente. Todo cambió cuando probé Magistral. El poder concentrado de Magistral disuelve la grasa pegada e incluso hasta de los lugares más difíciles. Y mirá. Ya no hago más fuerza. Proba a la línea Magistral. 0% grasa.